Muy buenas, en este vídeo vamos a hablar sobre consumo máximo de oxígeno, qué métodos de entrenamiento tienes que hacer para mejorar tu V2 Max. Y antes de nada, ¿qué es esto del consumo máximo de oxígeno? ¿Qué es esto del V2 Max? Bueno, si no lo sabes te lo voy a explicar de forma muy rápida. El V2 Max o el consumo máximo de oxígeno es la capacidad máxima que tiene nuestro organismo de captar oxígeno del aire, transportarlo por la sangre a los músculos para que en esos músculos podamos producir energía y con esa energía podamos correr más rápido. Cuando más energía podemos generar más rápido vamos a poder correr. Por lo tanto, cuando más oxígeno podamos captar y transportar de forma mucho más rápida a nuestros músculos más energía vamos a poder generar y más rápido vamos a poder correr. El consumo máximo de oxígeno serían como los caballos que tiene nuestro coche. A más caballos, mayor cilindrada, más vamos a apretar, más capacidad de velocidad va a tener ese coche. Bueno, pues nuestro consumo máximo de oxígeno serían como los caballos que tiene nuestro cuerpo. Y antes de seguir aquí abajo, te dejo un enlace donde puedes descargar totalmente gratuito nuestro libro, las 5 claves del entrenamiento en Rhyme y Trail Rhyme, donde te explico en detalle cómo llevar a cabo tus entrenamientos, técnicas de carrera, fuerza y nutrición. Aquí abajo en la descripción te lo dejo. ¿Y cómo podemos mejorar este consumo máximo de oxígeno? Bueno, pues el consumo máximo de oxígeno se mejora a través del entrenamiento de series. A través, y muy importante, la intensidad del entrenamiento de esta serie no vale cualquier tipo de series. Es muy importante que esa serie sea a un ritmo superior al 90% del consumo máximo de oxígeno o al 90% de la BAM, de la velocidad aeróbica máxima. ¿Y cómo puedo conocer cuál es mi BAM o cuál es mi consumo máximo de oxígeno? Bueno, pues tienes que hacer un test muy sencillo. Tienes que correr 5 minutos a tope, a lo más rápido que puedas durante esos 5 minutos. Y el ritmo medio de esos 5 minutos a tope es tu ritmo a la velocidad aeróbica máxima o al consumo máximo de oxígeno. Entonces, en base a ese ritmo puedes sacar el 90, el 100, el 110 o el 120% de ese ritmo para realizar tus entrenamientos que mejoren el consumo máximo de oxígeno. Entonces, el consumo máximo de oxígeno lo vamos a mejorar a intensidades por encima del 90% del consumo máximo de oxígeno. Todo lo que es por debajo, umbral anaeróbico, tempo, rodajes suaves, todo eso no va a mejorar el consumo máximo de oxígeno. Va a mejorar otras adaptaciones más a nivel aeróbico, pero no esa cilindrada, ese consumo máximo de oxígeno. ¿Y por qué a esta intensidad tenemos que entrenarla con entrenamiento de series, con un método fraccionado? Bueno, como acabas de ver, el consumo máximo de oxígeno, más o menos, es una intensidad que puedes mantener durante 5 minutos como máximo. Si tú realizases este entrenamiento a esta intensidad de una forma continua, solo podrías hacer 5 minutos a esa intensidad. A partir de ahí estarías reventado y no podrías seguir corriendo. Ahora, imagínate que esos 5 minutos los dividimos en series de 1 minuto. 1 minuto a ese ritmo, descansas 30 segundos. 1 minuto a ese ritmo, descansas 30 segundos. Tendrás claro que eres capaz de aguantar mucho más tiempo, porque en vez de 5 minutos, puedes hacer 7, 8, 9, 10 series de 1 minuto a esa intensidad, porque estás descansando entre repetición y repetición. Por lo tanto, el volumen total de entrenamiento a esa intensidad es mucho mayor que si lo entrenamos de forma continua. Por eso, para el entrenamiento del consumo máximo de oxígeno, es súper importante hacerlo de forma fraccionada, ¿vale? Por el método de series. Ahora, ¿qué tipo de series tienes que hacer para mejorar tu consumo máximo de oxígeno? Bueno, principalmente hay 3 tipos de series. Series cortas, series largas y series muy largas a máxima intensidad posible. Voy a empezar por este último tipo de series, ¿vale? Por ejemplo, series de 30 segundos a tope. Hay estudios que nos han demostrado simplemente con 6, 7 repeticiones de 30 segundos a tope, ya mejora nuestro consumo máximo de oxígeno. Como es una serie a tope a máxima intensidad posible, a sprint, el descanso va a ser muy alto, ¿vale? Este estudio muestra cómo solamente con 2 semanas de entrenamiento y 3 días a la semana, día sí, día series, día descanso, día series, día descanso, día series, día descanso, así. 2 semanas y en los cuales entrenamientos acumulan entre 4 y 7 series de 30 segundos a tope como máximo descansando 4 o 5 minutos entre cada serie. Ojo, 4 o 5 minutos, ¿por qué? Porque son series a tope, a sprint, a lo máximo que puedes, desde el metro 1 hasta los 30 segundos y consiguen. Entonces necesitas mucho tiempo para recuperarte y poder hacer otra serie a esa intensidad. Entonces ponen descansos muy altos y si calculas 6 repeticiones de 30 segundos al final de trabajo tienes 3 minutos. Con 3 minutos de trabajo se ha demostrado mejorar el consumo máximo de oxígeno en corredores. ¿Cuál es el problema? Que claro, es un entrenamiento muy intenso a muy alta intensidad, por lo tanto no todo el mundo pudo hacerlo. No todo el mundo está preparado muscularmente para soportar esos sprints de 30 segundos a tope. Por lo tanto el riesgo de lesión es muy alto, así que yo este método de entrenamiento no te lo recomiendo. ¿Cuál es que te recomiendo? Bueno, pues existen series cortas y series largas. ¿Qué son las series cortas? Bueno, pues series cortas son series inferiores a un minuto de duración, que más o menos deberían ser a una intensidad por encima del 100% de tu consumo máximo de oxígeno o de tu velocidad aeróbica máxima, ¿vale? O al 100% o al 110% o al 120% de ese ritmo al consumo máximo de oxígeno. Por ejemplo, dos bloques de 10 repeticiones de 30 segundos al 115% de esa velocidad aeróbica máxima y descansando entre 30 segundos y 30 segundos, 15 segundos de descanso pasivo, quieto o caminando, ¿vale? Con ese entrenamiento vas a mejorar tu consumo máximo de oxígeno. Y el otro tipo de series serían series largas, series superiores a un minuto de duración, ¿vale? Pueden ser series medias de 1 o 2 minutos o series ya muy largas de 3 minutos hacia arriba. Y van a ser series, sobre todo, inferiores al 110%, pero sobre todo entre el 100% de tu consumo máximo de oxígeno y el 90%. Por ejemplo, dos bloques de 6 repeticiones de 1 minuto al 100% de tu consumo máximo de oxígeno, descansando 30 segundos, trotando suave. O series mucho más largas, por ejemplo, 4 bloques, 4 series de 6 minutos al 90% de tu consumo máximo de oxígeno, descansando 5 minutos entre cada repetición de 6 minutos y que ese descanso sea al trote, trotando. Todo este tipo de entrenamiento, tanto series cortas como series largas, van a mejorar tu consumo máximo de oxígeno. Ahora, cuando más larga la serie y cuando la intensidad más se acerca a ese 90%, vas a mejorar tanto tu consumo máximo de oxígeno como tu umbral anaeróbico. Vas a mejorar un poquito de todo. En cambio, cuando más te acercas a ese 100% del consumo máximo de oxígeno, más vas a incidir, sobre todo, en adaptaciones sobre el consumo máximo de oxígeno. Va a aumentar mucho más tu consumo máximo de oxígeno. Entonces, ¿qué quiero que te quedes con este vídeo? Es que no da igual a qué ritmo entrenar. Deja de entrenar las series por sensaciones a darlo todo. No, deberías de realizar este test de 5 minutos para saber exactamente cada día a qué ritmo tienes que entrenar y a qué ritmo tienes que hacer esas series, ya sea si son series más cortas o series más largas. Me voy a acercar más por encima del 100% o por debajo, más cercanos a ese 90%. Pero tienes que cumplir esa intensidad si quieres mejorar tu consumo máximo de oxígeno. Y si no sabes cómo llevar a cabo tus entrenamientos, aquí abajo tienes otro enlace donde tienes acceso a nuestra tienda online de planes de entrenamiento donde tienes planes de entrenamiento de cualquier distancia, tanto de trail como de asfalto, desde carreras de 10 kilómetros hasta ultras de 170 kilómetros. Todos los planes incluyen tanto la parte de correr como la parte de fuerza, core y técnica de carrera, además de darte diferentes pautas a nivel de nutrición. Aquí abajo tienes el enlace. Si te ha gustado este vídeo, dame un like aquí abajo y suscríbete. Nos vemos en los siguientes vídeos. Un saludo. ¡Yup!